Una obra más que ejecuta el gobierno regional es el asfaltado integral de las calles del distrito de Chongos Bajo. Los trabajos no se han detenido a pesar de las inclemencias del tiempo y ya registran un 42%. Para comprobar la calidad de la obra, que cuenta con una inversión de más de 6 millones de soles, el gerente general Javier Yauri llegó a la zona y verificó el avance de los trabajos en varios frentes. Más de 100 cuadras con pistas y veredas que el gobierno regional de Junín, encabezado por Ángel Unchupaico Canchumani, viene ejecutando aquí en este hermoso distrito turístico muy concurrido de Chongos Bajo. Por fin, después de muchas décadas, va a tener sus pistas y veredas al 100%, más de 100 cuadras. El día de hoy estamos verificando que pese a las inclemencias del tiempo, más de 80 hombres en campo, tenemos 6 frentes de trabajo, más los operadores de las maquinarias, tenemos todo el equipo completo que garantiza que este proyecto en los plazos previstos por el expediente técnico se va a concluir. El supervisor de la obra en el Girón Lamar explicó el avance del proyecto y los pasos siguientes a seguir. Durante el recorrido se instó a que el alcalde distrital cumpla su compromiso con el alineamiento de calles y el saneamiento a fin de no retrasar la obra. Bueno, nosotros hace tiempo, pues esperábamos que se haga realidad las obras de este asfaltado, pistas y veredas, ¿no? Realmente, el sueño que realmente se esté realizando ahora. Ojalá siga con ese entusiasmo, no solamente para este pueblo, sino también para todo el valle, ¿no? Porque su intención al menos es buena, es buena y quisiéramos que de esta manera realmente estemos satisfechos, no solamente con los bajos, sino también otros pueblos que necesitan, ¿no? Eso sería mi deseo para Ángel Machupeco. La obra comprende el asfaltado y la instalación de veredas en 100 cuadras del distrito azureño. A la fecha se trabaja en seis frentes con 80 hombres en campo. Los trabajos actuales son la culminación de veredas y la colocación de base y la carpeta asfáltica.